Bienvenidos a mi espacio de YouTube. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Ofrezco mi servicio de atención clínica en mi consulta en Madrid y también a través de sesiones telefónicas y por Skype. Si deseas comenzar tu psicoanálisis, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Realizo presupuestos personalizados y adaptados a tus necesidades. Estoy a vuestra entera disposición. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sexualidad femenina. Volvemos a estar con vosotros en los micrófonos de Radiotentación. Muy buenas noches, Elena. Buenas noches a todos vosotros. Y esta noche, de nuevo, podemos contar con la presencia de la psicoanalista Laura López que viene especialmente a Madrid, de Málaga. Estamos muy contentas de estar aquí con nosotros. Laura, adelante, te toca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo encantadísima de estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de comida. Y no piensen mal, que siempre están pensando mal. Ustedes saben que este es un programa de sexualidad femenina. Es un programa que llevan y presentan psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Por tanto, no es un programa del tipo que ustedes suelen escuchar en la radio, sino es un programa donde ustedes se van a formar, donde ustedes van a aprender a poder relacionarse de otra manera y donde además esperamos que se diviertan. Y claro, ya que tenemos aquí estas chicas, estas mujeres, estas psicoanalistas reunidas, además alimentándose bien, porque hoy va el programa de alimentos, hoy va el programa de bocas. Claro, claro, Clemos está diciendo que Laura que nos ha traído de noticias. Y evidentemente Laura nos trae noticias sabrosas desde Málaga. Y bueno, ¿a quién no le gustaría estar en Málaga? Por favor, allí comiendo pescaíto, comiendo carne buena de la de Málaga. A ver, Laura, ¿qué noticias nos quieres traer? Os quiero traer una tendencia aquí ahora, porque hablamos de sexualidad femenina, pero ¿qué le gustan a las mujeres del siglo XXI? Estamos hablando de los hombres gastrosexuales. ¿Y eso qué es? ¿Tú qué prefieres? ¿Comerte un callo? Son callos madrileños, no es un callo. En Málaga se dice callo malayo. Muy bien. Entonces, ¿el novio que está de moda es el gastrosexual? ¿Es eso, Laura? Sí, parece que hay una tendencia ahora en el sentido de que hay hombres que para ligar con una mujer o para tener cierta seducción es un punto más a favor el saber cocinar y el ofrecerle a su chica comida bien preparada. Y eso me recuerda a una fantasía de Freud. Perdón, perdón, que la risa, porque yo me había ido a otra cosa. Eso me está recordando a un texto de Freud que hablaba de las fantasías y que a través de las fantasías los hombres conquistaban la tierra para ofrecérsela a la mujer. Y ahora parece que están conquistando la cocina para ofrecérsela a su dama. Toma, querida, mi nabo preparado. Claro, antes te lo daban crudo y ahora no. Y ahí podemos entrar en un debate, ¿no? En decir, ¿realmente los hombres cocinan para desarrollar ese arte culinario? ¿O siempre hacen las cosas para algo? Bueno, evidentemente los hombres son bastante más prácticos que las mujeres en ese sentido porque saben darle una utilización a todo su trabajo. Es el sentido del gastro sexual, que es un término bastante sugerente. Es cierto que ellos cuando se han dirigido al ámbito de la cocina lo han hecho no tanto por necesidad, porque siempre la mujer ha cubierto esa necesidad. Pero ahora lo saben utilizar de otra manera. Y ahora está muy de moda el tema de los chefs, de aprender cocina, de no ser un garrulo. Es decir, no sé cocinar, pues a las chicas ya eso no le vale. Las chicas no quieren ese tipo de... Pero realmente lo aprovechamos, le pasa a todas las mujeres, porque también tienes que tener una posición de dejarte amar, porque a través de la cocina ese hombre te está ofreciendo algo y te está amando a través de eso. ¿Tú realmente te dejas amar? Dejar amar y poder recibir algo del hombre que en principio le daba a su mamá. Claro, pero hay mujeres que no permiten eso, porque ellas quieren ser la mamá. Claro, porque piensan que no hacen mejor que ellos. Entonces eso es la dificultad. Bueno, una dificultad posible. Es decir, que yo lo hago mejor que tú, entonces ¿por qué tú lo vas a hacer? Te dejo hacerlo una o dos veces y después lo hago yo porque lo hago más. ¿Pero realmente es para conseguir un fin sexual o porque forma parte de esa relación? La vez que en psicoanálisis siempre se sabe por aprecú, por recurrencia. Es decir, que si se han echado el polvo, podemos decir que sí, que ha cocinado para conseguirla. Pero si no, y en los seres humanos siempre es imprevisto. Pero a ver, yo quiero que me aclareis una cosa. ¿Quién quiere más el polvo? Y perdón, a los oyentes que hoy vamos muy directas entre comida y polvo, estamos aquí muy ocupadas, con la boca muy llena. ¿Quién quiere más el polvo? ¿El hombre o la mujer? No vamos a engañar aquí al personal. Cada pareja es cada pareja. Vamos a decir que en principio, y habría que averiguarlo, si no es la mujer que habita cada ser la que quiere follar. O ¿quién quiere follar cuando el hombre quiere follar? Porque no hablamos de este que la quiere meter, y la quiere meter, y donde sea la quiere meter. Eso no es echarse un polvo. Pero está en relación con una mujer, ¿por qué no va a ser la posición femenina del hombre que desea eso? Bueno, has dicho pareja porque en cierta manera ha sido un lazo, ¿no? Porque, claro, tiene que ver con la posición de los dos. ¿Qué hacen los dos? ¿Cómo juegan su deseo los dos? Porque a veces uno se queja, hace como que quiere, como que no, pero en realidad están jugando a eso, a poner su deseo. Yo te entiendo, Laura, porque el hombre está en la cocina, y claro, está con el delantal, pero que no tiene nada de bajo. Claro, ahí te hace la comida, pero a la vez te está provocando, ¿no? ¿Es así? Claro que es así. Para una pareja es así, para otra es de otra manera. Hay quien se viste y el delantal lo pone para cubrirse nada más. Y, por ejemplo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué es importante seducirte por el estómago o seducirte siendo aparentemente un hombre moderno, ya no como los tradicionales que espera que la mujer se lo haga todo, en plan criada? ¿O qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese juego de seducción donde el hombre ahora va a ser el que juegue en la cocina de alguna manera a seducirte por el estómago? Bueno, podemos diferenciar, yo creo, lo que es lo manifiesto, lo que es la cocina, el cocinarte, y es como un sueño, es como una metáfora. El sueño, te está hablando, ese cocinar tiene más que ver con otra cosa. Cocinar tiene más que ver a lo mejor con hablar, con escuchar, con hacer esos preámbulos para preparar el deseo. Es una preparación, ¿no? Es una manera de hablar. Le prepara a la chica para que después pueda llevarla cariñosamente y amablemente. Pero es una manera de hablar sin hablar. A veces se ha cogido la figura del gastro sexual, pero porque en realidad es un lenguaje, como el arte, ¿no? Dicen que el arte culinario es como también la pintura, la poesía. Claro, pero entonces yo pensaría más bien que es por la dificultad del chico en poder conversar, que utiliza la cocina para poder decir, mira cómo te quiero, mira lo que te he preparado. Me estoy acordando de una película, ¿no?, de como agua para chocolate, que utilizaba la comida como lenguaje para expresarse con su familia y para poner en bandeja, por así decirlo, todas las emociones que le ocurrían con esa persona. Así que tened cuidado los gastro sexuales, que a veces cuando a uno se le quema el rabo de toro o se le quema los callos, algo tiene que decir a través de la comida. Voy a traeros una consulta de una de nuestras oyentes, se llama Carmela. Carmela nos dice que tiene mucha curiosidad sexual, pero que a ella le da asco chupar la polla, el pene, el órgano sexual masculino. A la vez que ha escuchado que es una fuente de placer para el hombre y también para la mujer, pero ella dice que por qué le da ese asco. Me parece muy interesante eso que has dicho del asco, porque cuando uno niega mucho algo que dice que le da asco, que le proporciona una repulsa, eso hace más huella en ti de lo que tú crees, porque lo reprimido, que hablamos en psicoanálisis, es algo que tú no puedes tolerar, como que lo niegas, pero que se relega a un plano inconsciente. Pero eso es una energía tan fuerte que hace de ti que lo escenifiques de otra manera. Por ejemplo, seguro que a Carmela le puede pasar otra cosa. No quiere chupar, pero de repente va por el par que se cae y de repente cae justo la boca encima de un cactus, suponse. Son cosas que lo decimos un poco de broma, lo decimos un poco de broma. Pero es como eso, como no puedes tolerar eso, lo escenifica, haces otra metáfora de eso. Bueno, pero lo importante no es la escenificación, porque en cada uno de nosotros el icono, la representación, va a tener una forma diferente. Pero la idea es eso, es que la boca es una fuente impulsional, además la más primitiva en las personas, tanto en el hombre como en la mujer. Por tanto, es una fuente... ¿Por qué primitiva? Porque forma parte de la primera fase del desarrollo psicosexual de las personas, tanto en el niño como en la niña. Es la primera modalidad donde la persona se va a relacionar con el mundo. Ustedes se fijan en los niños pequeños y las niñas pequeñas, todavía ni siquiera saben hablar, todavía ni siquiera saben utilizar sus manos coordinadamente. Y sin embargo, todo lo que les alcanza es llevárselo a la boca, como si la boca fuera su fuente de conocimiento. Es más, cuando ustedes le dan el biberón o la teta, no solo troman el alimento, sino que además hay un de más, un de más de placer que van a tomar la solución. Es decir, que llamamos primitivo a los primeros pasos, digamos, en la construcción de un ser humano. Exactamente, exactamente. Al igual que en la humanidad, podemos decir que todos aquellos pasos que el hombre y la mujer han atravesado a lo largo de la historia de la humanidad, eso no han desaparecido, forman parte dentro de nuestro desarrollo ontológico. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que conquistar psíquicamente todos esos pasos del desarrollo de nuestra cultura humana. Es decir, que un ser humano que deja de trabajar, que deja de hacer deporte, que deja de follar, que deja de estar en relación con nosotros, puede volver a un estado primitivo total. Exactamente, es como si hiciera huelga de humano. Claro, entonces, en ese sentido, cuando uno tiene ese síntoma sexual que rechaza el chupar un órgano, también tiene que ver, si tú rechazas eso, eso está reprimido, pero a lo mejor no chupas eso, pero empiezas a chupar otras cosas. O eres un chupón de la sociedad, ¿no? Bueno, incluso cuando uno tiene reprimido un órgano o una modalidad en sus relaciones, ¿qué ocurre? No es que solo que chupe otras cosas, sino que esa represión le lleva a reprimir muchos otros campos de su vida. Es decir, hay palabras que no puedes decir, hay cosas que no puedes saborear, hay cuestiones, ¿por qué? Porque tienes demasiado erotizado ese órgano. Tienes tal atribución a tu boca y al pene, en este caso de Carmela, y discúlpame Carmela que te utilice de ejemplo, tiene tal atribución al goce que te puede provocar ese acto, que uno piensa que no va a poder dejar de chupar. Es decir, que le va a embargar todo el interés. Y sin embargo, ese es el efecto de la represión, que es como un subrayado, algo que tacha, pero lo que tacha destaca más. Sin embargo, la sexualidad normal, quiere decir, cuando una persona pueda ir desplegando todos los campos que va a ir descubriendo a lo largo de su vida, sin tener una importancia mayor de un campo sobre otro, no va a tener tanta importancia. Se va a ir dejando llevar de un lado a otro. Es decir, su capacidad de desplazamiento del interés o de la energía va a ser la que domine. Y no tanto su sensibilidad. Podemos decir entonces que Carmela, con esta sensibilidad que muestra frente a su pulsión oral y a ese órgano determinado, decir que es lo que pone de manifiesto una represión mayor. Que es verdaderamente su deseo de atrapar, de incorporar, de procesar canibalísticamente el órgano sexual masculino. Claro, lo que también podemos decir de ahí, que en lo genital se manifiesta solamente una de las esferas de la persona. Y que esa persona que no puede chupar una cosa, también tiene que ver con su posicionamiento ante su deseo. No puede chupar eso, pero tampoco hay cosas nuevas que le vienen en su vida que no puede dejarse penetrar, o atravesarse por ese nuevo goce que le cuesta. No es solamente en lo genital, lo que queremos decir. Cuando hay síntomas sexuales genitales, tienen que ver con tu manera de desear y de posicionarte entre los cambios, ante lo nuevo, ante las relaciones. No solamente nos centramos en lo genital, claro. Es decir, que posición sexual y posición social son lecturas ahí muy similares. Ajá, claro. ¿No? Son lecturas muy similares, ¿por qué? O sea, más relaciones sociales puedo, más relaciones sexuales puedo. Y más con el pensamiento también. A lo mejor Carmela no puede leer ciertos libros. No puede atravesar ciertos pensamientos que le van a ayudar a producir otra sexualidad, liberarse de esas represiones e incluso gozar de la vida, ¿no? Hay cosas que ella no puede gozar o que goza de esa manera, ¿no? Sí, es interesante. Es muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Y antes de irnos, tenemos que recordarles que tienen a su disposición un teléfono de los psicoanalistas de Grupo Cero, de las psicoanalistas que están con ustedes en el programa, que es el 9155-96436. Les vamos a atender en la zona de Plaza de España y también en las consultas telefónicas online, porque sabemos que hay muchos de ustedes que nos escuchan más allá de Madrid. Y además, recordarles a todo el público de Andalucía y de Málaga, que también nos escucha, que allí tienen una gran psicoanalista, que es Laura López, que les va a poder atender. ¿En qué teléfono, Laura? Sí, en el 610-86-5355. 610-86-5355. Exactamente, porque en la radio hay que repetir las cosas un poquito, porque necesitan tiempo nuestros oyentes para poder anotarlo. Ya saben, las cosas que les proponemos no son mágicamente producidas por ustedes, tienen que hacer un trabajo para que todas estas palabras en ustedes también puedan ser trabajadas y procesadas, pero a través de vuestro propio psicoanálisis. Nosotras nos despedimos por hoy, pero mañana estamos aquí de vuelta en la sexualidad femenina. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Es nuestra canción!